Enrique Iglesias Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía tu color tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más 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 Con tu filosofía mi cabeza está vacía 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 Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química Con bien tu anatomía, la cerveza y el tequila Y tu boca con lo mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche loca Una noche loca Con tremenda nota Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche loca Con tremenda nota Bailar contigo, 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 Es que se me va el dolor